Entonces el día de hoy venimos a lo que es, este, a ayudarle a tapiscar a todos sus hermanos, ¿verdad? Hola, buenos días. Acá están todos los chicos, ¿ve? Hola, ¿verdad? ¿Por qué vas a regresar con tu surpo otra vez? ¿Y aquí no hay hierba? No hay hierba. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién va a agarrar? Yo iba a decirles, me van a echar el abono, pues, dice... Hola, hola. Aquí está Tacha, ya todos traen su postalito, traen su tapiscador y vamos a ir allá a buscar a Pedro. ¿Por dónde van a comenzar ustedes? Por ahí. Venimos a buena mañana, pues, para que no haya tanto sol y se les haga un poquito más fácil en los chitos. Pedro, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya va la tapisca, va? Sí, pues, se cae el maíz y se pura y nace un poco de maízito. Oh. Y se les deja mucho tiempo, nace. ¿Nace, va? Sí. Por ahí me siguen tapiscando. Sí, pues, vinieron acá los chicos a ayudarlos un poco, va. ¿Sus hermanos no están? ¿Eh? ¿Sus hermanos? Los dos van a venir ya. Oh, van a ir a tapiscar también, va. ¿Los hermanos de él? También tapiscar Katy, también tapiscar la hermanita, pero ahorita ya se están haciendo los alumnos, ya se les puede trabajar los... Eh, los hermanos de ella van a querer desayuno, va. ¿Van a ir a casa o desayuno? Para él, para él, sus hermanos. Para aquí, Pedro. Pero está grande. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, grande. Allá también se encuentran los chicos, pueden ver, ven. Por allá se encuentran ellos. Y por acá se encuentran las niñas. Nosotras tapiscando. Sí, aquí también trabajan las mujeres y los hombres. Ah, ese trabajo cuando hay así en la aldea, abunda la gente. Niños trabajan también. Aquí se trabaja, trabajo de mujeres, trabajan los hombres, trabajo de hombres, las mujeres. A veces no dejan, cuando dejan esto, son así donde uno ya pasa picholeando. Ah, ¿sabes? Casi eso, como cuando, si hasta desgranar esto no lo mueren la aldea. No, muy pequeño. Muy pequeño. En cambio, la mano sí lo desgrana. Daniela, ¿ya habías venido a tapiscar alguna vez? Ya. Ya. ¿Hace cuántos años? Bueno, el año pasado, en la milfa de mi abuelo. Bueno, como estábamos diciendo con la milfa, y Ingrid, ¿habías venido a tapiscar alguna vez? No sé, ¿ah? Con tu familia, o no sé. El año pasado igual. Oh, ¿tapiscaste? ¿Y cuántos sacos hiciste? Yo. Es que cansan de lo cargar en el hombro. Y otra cosa que hay personas que tienen práctica y rapidito lo hacen. Ajá. Sí, y como el saco no lo pagan a muchos porque si no, no le trae cuenta la persona también. 10, 10 o 12 el saco parece. Sí. Imagínate si Ingrid hace un saco en todo el día. 10 que tal. 10 que tal. Por eso hay bastantes que llevan niños, porque como los niños se ponen también allá. Ayuda. Que empiezan a ayudar ahí, pues, unas mazorcas que tapiscan y llegan 10 años. La chiqui, pues la chiqui ya había tapiscado mucho más antes. Sí, chiqui. Sí, yo he ido a grandear, a echar abono también. ¿La han visto en el video? No, por eso a la chiqui no le preguntan porque como las patojas no las habían visto tapiscando. No. Yo hasta he ido a tirarle abono al maíz. Sí. No, nosotros a cortar. No. Echar abono ya es bonita y me gusta. Sí. Echar abono es fácil. Sí, porque es algo de tirar abono. La verdad es que hay que estar echando en el cojo, porque si lo echas en otro lado mata a la milta. Ah, sí. Bueno, vamos a ir a ver allá con los patojos ya que aquí seguimos entrevistando a las patojas. Bueno, aquí están los chicos trabajando también. El día de hoy me pusieron a grabar a mí. Aquí se encuentra el buen Huicho. Así es, aquí está piscando para ganarlo para los frijoles. Ah, sí. Qué bueno Huicho. Aquí le venimos a ayudar un poco a Pedro. Sí, no son bromas. Aquí pues estamos echándole la mano a Pedro. Ya que pues... Huicho, hoy tienes algo de práctica, ¿verdad? Un poquito, no mucho. Todavía me acuerdo de mis tiempos cuando salí a tapiscar. ¿Como en tu papá? Sí, ahorita ya tengo como varios meses. Esas son por temporadas cuando uno va a tapiscar. Esas veces. Y hace cuantos años no había tapiscado desde hasta ahorita. Huicho, abuela te empieza a tapiscar en los videos, ¿verdad? Sí, o sea que prácticamente yo siempre salgo a tapiscar, pero ahorita en esta fecha que pasó, pues como he estado ocupado no pude salir, pero de igual manera cuando mi mamá tapiscar yo me voy a tapiscar. Cuando ella sembró su maíz también, yo la ayudo a ella, pero hoy si no, no fui lo que estuve trabajando, gracias a Dios tengo mi trabajo, entonces no pude ayudarla, pero de igual manera aquí me vine a tapiscar ahora. Así es, entonces vamos a ir allá con el siguiente que está trabajando, ya vamos a entrevistar a uno para uno. Bien grande que es el saco. Bien grande que es el tapiscar. ¿Va? No. ¿Va? ¿Va? Aquí está Tuba. El costal, mira. Así estaba el costal. Aquí está Tuba también. No, no, ahí está todo el grupo va ayudando a los hermanos de Pedro y a Pedro. Para que avance. Para que avance pues un poquito más porque ya con dos, cuatro, seis, ocho manos ya se avanza un poquito más. Sí, así es. Yo sé que hay algunos de los que nos van a estar viendo, nos están viendo. Este, han tapiscado también. Sí. Pero ya tal vez ya tienen. ¿A cuánto se ha pagado el saco cuando ibas a tapiscar? Porque ahorita ya no ha sido va. Ya no. Este sí. Pero sí ibas antes. ¿Ah? Sí ibas antes. ¿Cómo sí? Mucho más antes sí ibas. Ah, sí. Yo iba a tapiscar, a llenar el camión cuando lo vendía. Para acá. La chica a ver qué está viendo. Para los que quieren unos chicos trabajadores ahí se disponible tú ahí. Y me llevas. Ah, sí. Pero. Para acá. Sí, vos. Olvídate, mija. Ahí no te vamos a entrar. Bueno, aquí está ni más ni menos Tacho. Tacho le trae mi sombrero. Para que se cubra un poco. Ah, gracias. Mira tú, qué mujer tan buena tenés vos tú. Eres un hijo para mi padre. No, porque tú andas cubierto, por eso usted no se lo dio. Cambio yo ando ahí. Yo porque me traje ese sombrero ni es mío. No, te vas a quemar. Mira tú estás quemando. No, no. Ahí está pues para que... Tacha, ¿cómo le van a tapiscar? Por aquí ya... Usted también siembra, ¿verdad? Ah, yo sí. Y cuando tapisca, ¿solo usted o...? No, pues... La mera verdad que sí pago algunos dos, tres, porque... Solo uno no se da abajo. Porque si es un poquito no le va a traer descuento a pagar. Bien, porque... Póngale que... Yo siembro de dos, tres tareas así cada temporada. Y a la ley tengo que pagar para que me ayuden. Porque yo solo no puedo. Uno solo, ¿vale? Cuesta. Lleva mucho tiempo. Sí, en una tarea... Póngale que en una tarea tienen que pagar unos dos, uno más o menos para que salga luego. Porque a veces por el agua y... Si uno solo lo hace... Y agarra el agua uno en la tapista. Pero usted sí... Ya acá poco cuando él te piscaba, ¿verdad? Sí. Cacha, sí. Y aquí está Cachilla. Cachilla es más del cañal que de... Que estar así en siembra, ¿verdad? ¿Y las pegas a dónde vas? Ah, sí. Por lo que yo sé es que Cachilla está más en el cañal que... Sí, la neta que sí. Me dedico más al cañal. ¿Neta? ¿A la caña? ¿Neta, me lo juras? La neta, la neta. Neta la patineta. Y pues... ¿En serio? Aquí está Chuy. Chuy pues ha dicho que él sale a tapiscar para ganarse algo, ¿verdad? Para poder... Sí, es cierto. Es maravillosa. ¿Desde ya cuánto tiempo tenía a tapiscar? Porque vos estabas trabajando con el meteo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto tiempo tenía de tapiscar, Chuy? Casi un año, ¿no? Casi un año. Vos sabés varios trabajos, ¿verdad? Lo que es así... Javier Milpa, Sembremilpa, Bonamilpa... Ajá también, vay. De todos, ¿sabés? Es un ilusor. Allá van todos juntos. ¿Ves? Pues se toparon. Unos van y otros vienen. Vamos a continuar y vamos a ir a ver allá a los hermanos de Pedro. Por allá están los hermanos de Pedro. Vamos a ir aquí. Buenos días. Aquí están... ¿Cuál es tu nombre? Ay, chavos, ¿cómo se entendió? ¿El de Rosadito? ¿El de Rosadito? Ajá. ¿Puede su nombre? Juan. Y otro es Candelario. De Candelario sí me acuerdo yo. Pues ellos también como pudieron ver, como pudieron escuchar la que les dije de que ellos también iban a estar ayudando porque... Están sus hermanos, van con Pedro y pues ellos aquí ya están. Ellos van comenzando ahorita. Me imagino que está desayunando, no sé. Entonces acá están. Acá están ellos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, va ahí. Tapiscan. No tengan tanta vergüenza porque... Toma, adiós, soy yo. Solo el que se chivea un poquito más es Juan. Juan, ¿cómo estás el día de hoy? Contanos. ¿Cómo te sentís hoy? Contento. ¿Contento? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué no están ayudando? Ah, sí, mira, aquí te vinieron a echar la mano los muchachos en ayudarles un poco de lo que era Tapiscaba. Y a Pedro y a Candelario. ¿Tu otro hermano no se encuentra el día de hoy aquí con ustedes? No. Sí, pues, que él está en diferente trabajo. Entonces, pues, ¿cómo se llama y la Katy? Pues, la Katy me imagino que ella está haciendo desayuno, la verdad, no sé. Creo que sí, porque eso estaba haciendo temprano. Me imagino que es el desayuno. Toda esta es la milpa que... Van a Tapiscar, mírenme. Ahí ya me puedo dar bien por el costo. Tapiscada del trópico. Entonces, así es, amigos. Como vinieron a ayudarle, va porque llevando grabando. Vinieron a ayudarle a los patojos y las patojas a Tapiscar a Pedro. Y pues ya va un gran avance, va. Es el maíz más caro. ¿Quién es el hombre que va avanzando más? Hay que venir los costales. Yo digo que el que va avanzando es más guichos. Yo veo, no sé. Y las mujeres, las chiquis. ¿Cómo es que caban ustedes dos, va? ¿Por qué? Yo miro que el que lleva, el que va avanzando es más guichos. Le digo, y las mujeres, chiquis, caban los dos. Ah, sí, caban, güey. Pero yo traigo dos surcos. Yo traigo dos surcos. ¿Ah? Yo traigo dos surcos. Dependiendo de cómo esté la más cerca de allá también. Vamos a ver tu vasoco, tu costal. ¿Quieres ver, guichos? Ah, y vamos a ver el de cachilla. ¿Ahora venga a ver el mío? Sí, voy a ver. Casi se va a llenar. Oh, sí, el de cachilla lleva más. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que no? Sí, cierto, güichos. Entonces, y de las mujeres, ¿quién lleva más maíz? La chiquis. Va. Entonces, cachilla contra la chiquis. Vamos a ver quién gana ellos dos. No, no me puedo poner con una mujer porque sería mala onda. Sí, es cierto. Sí. Entonces, como se llama amigos, nos vamos a despedirles este video. Espero que les haya gustado acá. Todo el grupo ayudando. Allá está Tuba, aquí está Tacha. Tú vas a hacer competencia con la Daniela. Aquí está Huicho. Porque tú vas casi con la Daniela. Ahí nos despedimos, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Saluditos a todos. Vamos a despedirnos allá con las mujeres también porque... Bien. Adiós. 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 Adiós.